La cultura y el ocio se juntan en el Centro Sociocultural Pablo Iglesias. Como cada mes, se pueden asistir a diferentes opciones para poder disfrutar del arte en cada una de sus variedades. Cada sesión va acompañada de un autor concreto y su obra, así como las referencias artísticas que le ayudan a la creación de la misma. El arte barroco fue el auténtico protagonista del centro. Hoy nos vamos a cagar de la escultura. Realmente, la escultura española, que tiene unas características muy concretas que la alejan del resto de la europea, y nos centraremos en el concepto de la imaginería barroca, los pasos de Semana Santa y esa escultura devocional, religiosa. Pedro de Mena nos adentró de lleno en la escultura barroca y el arte de la imaginería. Con un paseo por el arte religioso y sus enclaves, se pudo conocer aún más al autor. Imágenes clave como la dolorosa o el recinto del Parque del Retiro quedaron totalmente a la merced de los presentes. Sobre todo, como digo, nos vamos a centrar en la escuela andaluza y en ese concepto de la imagen de devoción. Son imágenes muy expresivas, como la imagen de la dolorosa, el exeomo, que a fin de cuentas la finalidad que tenían era la de exaltar un poco la devoción de los fieles y remover directamente las entrañas. España es defensora de esos ideales del catolicismo y va a tener muy claro que el arte es el vehículo ideal para transmitir ese mensaje de redención, de perdón, y es a través de esas imágenes pintadas y esculpidas como van a llevar ese cometido. El barroco no nos abandona aquí. Se podrán disfrutar de dos sesiones más bajo esta tendencia artística. La capital madrileña se convertirá en la principal protagonista en dos ocasiones más. El 27 de noviembre con el Oso y el Madroño y el próximo 11 de diciembre paseando por la Plaza Mayor.